Alberto Mojica, abre para Peña, ahí está Peña arriba, se muestra Castillo, Peña entre dos, sigue Alcides, pegado a la línea ahora, Alcides Miranda, Alcides, buen caño, pasa Peña, se está metiendo Peña, busca con quien descargar, cae, no pasa nada, dice el árbitro, ahora Bejarano García, hace la pausa García, deja para Diego Rodríguez que tiene opción para buscar el pase a la espalda de Bejarano, le pega al arco Gol, 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 de Oriente, dos en el primer tiempo, Diego Rodríguez sacó un misil desde fuera del área, la clavó en un ángulo, y Oriente ahora le gana a Bolívar, uno a cero Ahí lo vemos en la repetición, fíjense ustedes, levanta la vista, no es improvisado, le sale, le sale estupendamente bien Porque va al ángulo superior izquierdo del guardameta Quiñones, fíjense, la pelota hace una comba rara, extraña, y se clava arriba ¿A dónde es difícil que llegue un arquero? Dicen que ahí no llegan nunca los arqueos Dicen que ahí se clava arriba, tuve aquí dondeлетoki, losました que voy a llamar a Shukes, la pelota hace una верх